Para ustedes, ¿no? El tratar de saber cuál es la situación de su familiar, si está bien o no. No, temprano nos hemos acercado a las casi las 11 de la mañana a la empresa y lo que nos dijeron es no, ha sido un simple accidente, ¿cómo nos va a decir así, no? Debe tener sensibilidad. La empresa Molina habría minimizado el accidente que dejó 25 heridos. Los familiares de los accidentados se mostraron indignados por respuestas de encargados al momento de consultar por el estado de sus parientes. En el momento de conocer de este incidente, ¿qué familiar es el que ha sido perjudicado? Es mi papá que tiene 76 años, él estaba viajando de aquí a Ayacucho, entonces llamó a mi mamá, entonces hemos tenido que ir con mi hermana juntamente a ver cómo estaba. ¿En qué condiciones ahora está el diagnóstico que le da a la clínica? Tiene la ceja rota, tiene golpes aquí en el abdomen, también tiene en el pie y en el brazo, tiene esos, y ahorita lo están cosiendo a mi papá, ¿no? Dígame señor, ¿qué es lo que le dijeron? ¿Por qué se produjo, se habría producido este accidente? ¿Habría sido por el tema de la carretera o habría una falla técnica ahí o falla humana o falla técnica? Según la versión de los heridos que vi en la ambulancia, me han dicho que era velocidad e imprudencia, creo que de una mototen que estaba ahí. Se informó que fueron 25 los pasajeros que resultaron heridos tras la volcadura del bus de la empresa Molina. El accidente se produjo a las 10 de la mañana partiendo desde Huancayo rumbo a Ayacucho en Mariscal Cáceres, Machacuay. ¡Gracias! La lista de heridos se los damos a continuación sabiendo la preocupación de los que quedaron angustiados por el accidente, con el temor de perder a sus seres queridos. Jenny Contreras Vidal de 42 años, Maribel Carrillo Mendoza de 39, Patronila Mitma Viuda de Calderón de 66 años, Justa Clemente Vila de 47, Fabián Mangualaya Canahualpa de 68 años, Teodora Jurado Hilario de 52, Emerson Inga Vázquez de 20 años, Keti de la Cruz Ramírez de 20 años, Fortunato Paucar Alanya de 49, Marcelina Rincón Atao de 49 años, Carmen Guamán Rivera de 24 años, Cirilo Rojas Guerra de 45, Yulisa Espinosa Bernabé de 24 años, Elmo Taipe Hanampa de 22 años, Eber Taipe Hanampa de 26 años, Edwin Chancas Agüero de 35, Agripina Aponte Pimentel de 77, Víctor Ortega Rengifo de 24, Teófila Trinidad Tinoco de 66, y Clodualdo Llantoy Quispe de 76 años. La ambulancia que iba trasladando desde Miluchaca hasta la clínica Cayetano Heredia de Huancayo a los heridos, recomendaron no ir en velocidad, porque la carretera ya se sabe que está muy accidentada. Sin embargo, estas advertencias no siempre son aceptadas, por ello se ve las consecuencias con estos accidentes. ¿Han habido accidentados que estarían atrapados en el vehículo? Sí, había un joven que estaba atrapado, pero bueno, llegaron los bomberos, todo eso, logramos sacarlo y trasladarlo acá al hospital, a la clínica Cayetano Heredia. ¿Dónde es el estado? ¿En qué condiciones lo trasladaron? Bueno, el paciente está con un policontoso en la pierna, que estaba atrapado entre los fierros, la pierna, ¿no? Pero está bien. ¿Está estable? Sí, está estable, sí. ¿Qué llamado haría usted en todo caso con la situación en que se ve, con los accidentes que se reportan de repente por esta zona? Bueno, hay que tener bastante cuidado, lo que somos conductores, ¿no? Bueno, en esas zonas es muy accidentado, entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces, hay conductores que corren demasiadamente, sí. Cabe mencionar que 14 heridos han sido derivados a la clínica Cayetano Heredia por ambulancias del SAMU, Wando y Churcampa, mientras que otros de los heridos fueron derivados al hospital Daniel Alcides Carrión. Gracias. Gracias. Gracias.